Hola chicos soy Tiana Berry y bienvenidos a otro episodio de los Sims 4 Not So Berry Challenge Le he hecho un cambio a Minty, ya no tiene su cabello así color menta, ella ha vuelto a su cabello natural ya que pues ella quiere esta época de su vida pues tener su cabello así estar un poco más natural como es ella y el color menta pues ya lo dejó, ya lo dejó así que les quería seguir poniendo el color menta pero creo que no habían muchos cabellos que tuvieran este color y pues decidí ponerle un cabello natural así que así va a estar ella pero su ropa sigue siendo del mismo color menta obviamente y pues Jasper, Jasper ya no es un niño, ya es un adolescente, estaba yo pues haciéndoles el cambio de ropa y pues estaba haciendo la transición entre la noche a la mañana y de un momento a otro creció y pues bueno acá le hice un pequeño makeover pero tengo que agregarle más looks porque por ahora solamente tiene este ya no es un niño, nuestro Jasper ya creció, no puedo creer que ya sea un adolescente, un niño grande y pues bueno yo quería celebrarle su cumpleaños pero no pude tal vez cuando él llegue de la escuela no sé es que el trabajo de Minty es muy largo no sé si podamos celebrárselo pero tal vez el fin de semana sí podamos pasar el tiempo con él y celebrarle su cumpleaños, no fue el mismo día pero se lo vamos a hacer él ya va a ir ¿a qué? ¿a tirar qué? él sigue siendo muy juicioso, un niño muy colaborador yo creo que pues él ahora no es un adolescente grande, él creo que está todavía entre los 14 años algo así, desearía que este juego tuviera pre-adolescentes sé que existe un mod en donde hay pre-adolescentes pero todavía no me lo he instalado pero ojalá el juego como tal lo tuviera pero bueno, vamos a despertar ya a Minty aunque todavía no está completamente llena la energía, la vamos a levantar ya y creo que la voy a poner a que se cepille los dientes, mentiras no, cepillarse los dientes no primero vamos a desayunar, coger sobras, vamos a comer pan de leche que es lo que tenemos ahora y bueno, aunque él creció, él sigue siendo muy enojado muy enojado y pues ya le hemos agregado sus otros rasgos que es romántico y snob y pues le quise dejar el rasgo de extrovertido porque creo que él es así y él es atrayente ah bueno, porque su aspiración es romántico total así que ya le hemos agregado eso miren a Minty, tan bonita que se ve creo que el color natural se le ve muy bien a ella Minty ya empieza en una hora, mientras tanto voy a ponerla a que él no tiene que ir a estudiar, obvio, sí dice clases dentro de 23 horas bueno, vi que en la generación rosa tiene que trabajar en algo de esto está sucio vamos a poner la que se cepille los dientes bueno, decía que en la generación rosa él tiene que trabajar en lo de carisma en esa habilidad así que creo que voy a empezar desde ahora aunque no hemos empezado como tal la generación que creo que muy pronto va a ser pero para ir adelantando pues iré trabajando en eso ya estamos en su trabajo y pues a ella le toca aquí hacer navegar en un ordenador, tomar una muestra de ADN y preparar un suero de esbeltez bueno, vamos a ver si podemos tratar de lograr todo esto y llenar las tres barritas como siempre digo para tener ascenso creo que sí, sí, ya sería nuestro último ascenso así que quiero lograrlo el rendimiento está en la mitad con un poquito hacia arriba pero no tanto pero quiero lograrlo espero que en este episodio bueno, creo que nos está yendo bien en nuestro trabajo pero está enfurecido porque explosión de ira oh no, partiendo el control no sé qué le pasa a Minty siempre es esto con ella vamos a trabajar en el cohete 10 minutos en donde está nuestro cohete acá está, seguir construyendo y pues bueno no hemos tenido como muy buena relación con nuestros compañeros porque pues a ella le toca que hacer cosas malas y tenemos también que seguir trabajando en la habilidad de pillería que también nos falta muy muy poco para alcanzar el nivel 10 acá está vamos en el 32% así que si nos queda tiempo voy a tratar de hacerlo acá con los compañeros Tomara ha descubierto un incendio ¿en dónde? ¿en dónde? no sé en dónde está el incendio pero me está retrasando el tiempo no, acá no me está pasando nada así que sigamos trabajando yo no veo ningún incendio acá oh, creo que ya lo apagaron creo que fue esto oh oh bueno esta vez no pudimos tener un ascenso pero ganamos 1935 llegamos a casa Minty y se siente muy cansada la pobre pero bueno vamos a ver qué hay de comer porque la verdad ella está muy hambrienta y creo que tenemos comida allí para cocinar algo a ver vamos a servir no sé si esto es para videos de ajillo sí vamos a hacer videos de ajillo no, no, no no vamos a comer más pan de leche han comido pan de leche todo el día así que no más vamos a hacer algunos videos y ella sigue muy bueno dice tensa por el incendio extinguido que menos mal no pasó nada grave está muy cansada tiene hambre y bueno por lo menos llega a su casa y tiene un ambiente acogedor pero bueno y nuestro Jasper oh qué le pasa a Jasper porque está triste propósito en la vida es que Jasper no tiene capacidad de acción lo que quiere hacer siempre parece inalcanzable oh bueno él apenas es un niño él todavía no sabe qué es lo que quiere en su vida así que sé que de pronto lo abruma eso no puede ser bueno vamos a reemplazarlo porque tenemos dinero pero bueno el pobre Jasper creo que está preocupado por su futuro ya que se ha convertido ya en un niño grande pero bueno eso no tiene que preocuparle ahora él tiene que dedicarse a sus estudios y ya después se puede preocupar bueno ya hicimos el delicioso plato de fideos y vamos a decirle a Jasper que venga a servirse una ración y que cene con su mamá pero ella está muy enojada muy tensa estresada está por el trabajo la verdad ya no le queda mucho tiempo para pasar con su hijo pero el fin de semana ya lo va a tratar de hacer y no sé si hacer algunas bromitas con él a ver pillería podríamos hacernos cómplices creo que yo sé llevaría muy bien para eso bueno ya nos hemos hecho cómplices bueno siempre Missy va a tener su locura allí de pillar podemos hacer bromas juntos ya describir el fin del mundo gastar broma planear atraer a una llave al lugar de trabajo o tal vez tal vez esto bueno y ahora que tengo estos videos aquí justo al frente los voy a guardar porque a mí siempre se me olvida guardar la comida así que vamos a guardar esto en la nevera mientras pues Mindy y Jasper allí son un poco pillos oh pero Jasper oh Jasper ya se va a dormir bueno dejémoslo dormir y vayamos con Mindy también a dormir que ella también ya se siente cansada Mindy aún sigue dormida pero Jasper ya se ha despertado y ya se está sirviendo el desayuno muy enojado pero muy perdiendo el control sensación de enfado dios dios porque esa generación tenía que tener ese rasgo pero bueno no importa vamos a tratar de calmarlo no sé cómo tal vez viendo un poco de televisión creo yo y bueno pues yo no le he hecho ningún cambio a su habitación él todavía tiene su habitación de niño pero bueno le voy a ir haciendo algunos cambios para adecuarla ya a la edad que él tiene Mindy ya pues se ha levantado y se está dando una ducha a ver espero que hoy si podamos lograr algo porque aunque nos fue bien en el trabajo ayer el rendimiento no subió mucho porque ay no espero que suba y otra cosa es que estoy preocupada por los elementos yo pensaba que de pronto en este episodio íbamos a terminar la generación de menta pero no por los elementos estos elementos están muy difíciles de conseguir y no sé cómo hacerlo tal vez en el trabajo nos quede tiempo pero es que también estamos trabajando en poder avanzar en su profesión pero bueno voy a tratar de que ella pueda lograr todo eso hoy bueno por fin algo que requiere de hacer ejercicio en su trabajo y algo que la pueda ayudar con el estrés y todo eso a ella bueno ya cumplimos eso y aquí nos está hablando Davy pero bueno no tenemos que hablar con él tenemos que hablar con Sakari que Sakari Marcus en dónde estará Sakari Sakari está por acá vamos a hablar con él y yo no puedo creer que Archer se murió era nuestro compañero de trabajo y se murió y se murió joven porque sería no puedo creerlo bueno aquí Minty sigue con su rayo que lo debe de usar mucho perdón compañeros por eso pero lo tengo que hacer por mi trabajo y vamos a abrir estos paquetes de semillas porque creo oh por dios no quedarse hasta tarde ordenarle a un compañero que analice flora beber o darle a alguien un suero de fuerza bestial pero no tenemos un suero de eso no tenemos eso tenemos aceite de serpiente y tenemos oh sí vamos a beber eso esto vamos a beberlo y bueno tenemos que hacer el suero de esbeltez que el suero de esbeltez necesitamos dos perejiles y dos zanahorias así que voy a ver si de pronto pudimos conseguir eso no lo conseguimos voy a comprar más semillas a ver si puedo lograrlo bueno ella acá se va a beber eso de fuerza bestial creo que le dolió la cabeza o algo así pero bueno vamos a seguir abriendo esto ya tenemos zanahoria bueno ya he comprado varios paquetes y no me sale el perejil quiero hacer ese suero porque no pero bueno acá están varios compañeros así que creo que les voy a ordenar a que analicen la flora a ver si completamos la tercera barrita y esta es una turista que Maribel Richards parece muy amable vamos a presentarnos obviamente y realizar contra el mental un sim para que duerma lo siento Maribel pero vamos a usar esto con ella bueno pobre Maribel creo que no le va a gustar mucho eso ya se va porque ya tiene mucho sueño y la risa maleula de Minty bueno tenemos que hacerlo con tres sims y con ella no contó ella no contó bueno terminamos la jornada 2365 y no tuvimos un ascenso lo primero que voy a hacer es pedir algo de perejil a domicilio porque lo necesitamos y creo que nunca lo voy a conseguir comprando las semillas así que voy a pedir acá reparto vamos a comprar dos solamente podemos comprar dos bueno no importa compraremos eso y vamos a comer algo porque ella tiene mucha hambre todavía tenemos lo de los fideos así que vamos a seguir comiendo y nuestro Jasper ya se fue a dormir bueno una cosa es que no alcanzamos a subir lo de su trabajo el ascenso miren lo poquito que ella subió no puedo creer bueno no subimos mucho el rendimiento aunque nos fue bien la verdad nos fue bien pero ¿por qué llora? crisis emocional creo que ya está desesperada por conseguir un ascenso y por eso tiene una crisis emocional pero bueno ya no podemos ir al trabajo sino hasta el lunes porque ya llegó el fin de semana así que ya tenemos que esperar creo que voy a trabajar es en lo de la pillería en la habilidad a ver si podemos lograrlo en este episodio completar toda esa habilidad aquí estamos trabajando con lo de la pillería haciendo el troll por las redes y pues espero que podamos subir eso bueno otra cosa que me tiene preocupada que ya lo dije fue lo de los elementos y mientras estuvimos en el trabajo pues no tuve tiempo para ir a excavar a ver si encontrábamos algo que nos sirviera y aquí practicando análisis está difícil también aunque lo vamos a intentar a ver si podemos lograrlo porque no sé cómo conseguir más esos elementos se me va a ir toda la vida acá pero bueno pobre Minty ha estado buscando eso desde hace mucho y pues espero que lo pueda lograr pronto oh miren a Jasper está triste y está guardando sus juguetes oh bueno creo que vamos a salir ya con Jasper vamos a ir a almorzar algún restaurante voy a decirle a Minty que se dé una ducha e iremos a almorzar en otro lugar y para que él se entretenga y pues celebrar como su cumpleaños un cumpleaños atrasado llegamos a este restaurante que no veníamos desde hace mucho tiempo bueno la verdad a Minty pues no le trae muchos buenos recuerdos a este restaurante porque fue cuando ella recién quedó embarazada y pues se encontró con Orión y allí fue que le dijo que ya pues no debían seguir más y alejarse pero bueno vamos a cambiar esa emoción de este lugar y a ver ella ya pidió la mesa no hemos pedido la mesa a ver vamos a pedir esta ya la han entregado esta también ya no hay mesas oh no puedo creer que ya no hay mesas no bueno vamos entonces a jugar a los bolos de cinco turnos con Orión por acá está nuestra luna y esta quién es no esta pensé que era mía pero no y quién es este pensé que era Haruto por un momento pensé aquí vamos a jugar con oh por dios Minty cuidado y qué se hizo Jasper a mírenlo acá bueno él está triste triste pero espero que se le arregle el día pasando el tiempo con Minty bueno creo que le fue bien sí y bueno ahorita es el turno para nuestra Minty esperando a ver si se ocupa en una mesa para comer algo porque Minty sí se siente muy hambrienta vamos Minty oh Minty no pobrecita bueno él es snob y pues ahora mismo él dice que el entorno es así así que le gusta estar acá aunque sigue liderando esa moción de propósito en la vida 13 horas él va a estar triste así todo el día espero que no por fin pudimos obtener una mesa pero bueno vamos a tomar algo creo que sí limonada para los dos tenemos carne falsa con patatas que también es para vegetarianos creo que le voy a pedir esto y para nuestro Jasper voy a pedirle esta pizza de bacon canadiense que también se ve deliciosa bueno pero por lo menos quiere bailar ese es un paso para que cambie bueno vamos a hablar un poco con él a ver ser un poco amistosas bueno ella está tratando aquí de subirle el ánimo a Jasper para que él no se sienta tan triste aunque es muy difícil pero bueno son las emociones por su edad pero bueno vamos a hacer algo pillas también a ver compartir teoría conspiratoria bueno creo que el pedido se está demorando muchísimo pero lo bueno es que ya Minty va a completar la habilidad de pillería al nivel 10 que emoción estoy muy emocionada por esto y lo logramos por fin Minty ya puede utilizar la bocina de aire con otros Sims y aspiración completada aspiración completada oh no puedo creerlo hemos completado la aspiración solamente eso nos faltaba oh que alegría ah sí solamente eso nos faltaba para completar la aspiración había olvidado eso que bueno bueno ya completamos eso y pues completamos la habilidad también de pillería pero una cosa es que creo que no sé pero nadie viene a atendernos vamos a sacar más bien una tarta a ver tarta de queso de Sim City si vamos a sacar esa tarta por lo menos entonces que coman eso oh bueno vamos a servirnos una ración en grupo ya que no nos quisieron aquí atender con lo que pedimos y ella porque no se sienta por lo menos que coman eso aunque él sigue muy triste la verdad pero espero que eso se le quite pronto aunque creo que sí la está pasando bien salida a cenar dice que delicia no hay nada como salir a cenar fuera para ponerse las botas estos chefs cocinan de maravilla bueno a ver Minty creo que cuando ya terminen esto ya nos iremos bueno sí ya nos vamos a ir y vamos a guardar por supuesto esto en nuestro inventario porque nadie nos quiso atender en este lugar pero bueno hemos llegado a casa y pues necesitan urgente hacerle caso a sus necesidades bueno Minty tiene sueño ya se va a ir a descansar duramos casi toda la tarde allá en ese restaurante pero aunque no nos atendieron pasaron un buen tiempo juntos jugaron bolos y comieron bueno no lo que querían pero comieron juntos que eso me alegra y pues Jasper a pesar de todo la pasó bien pues tuvimos acá buenas emociones por eso aunque está enojadísimo ay dios pero bueno logramos lo de Minty su aspiración la habilidad de pillería solamente nos queda completar lo de su trabajo y los elementos que cuando lo vamos a lograr no sé cuando iremos a lograr estos elementos ni en dónde encontrarlos pero pronto será y bueno yo voy a dejar el episodio hasta aquí espero que les haya gustado muchísimo y si fue así le pueden dar like y también suscribirse me apreciaría mucho el apoyo de todos ustedes y que también puedan activar la campanita de notificaciones para que puedan estar pendiente de todos los videos que esté subiendo a mi canal muchísimas gracias por ver y nos vemos en uno próximo chao susul